Viernes 27 de marzo, en el Teatro Verde y de Cañada de Gómez, Semidaui, ambos a la vez. Los ex redonditos de ricota, Semilla Bucciarelli y Sergio Daui presentan su impresionante show, a total beneficio del hogar para varones Gorizia Piccinini. En Cañada de Gómez, entradas a la venta, en Fast Pits, San Martín 82 y en el Teatro Verde, en Rosario, la Daga Rock, San Martín 876, subsuelo de la Galería. El 27 de marzo, dos redonditos llegan a Cañada de Gómez. Banda invitada, señores Jai. Organizan Casa del Senado, Senador Hugo Receto y Bloque de Concejales del Frente Progresista.